electromiografía seguramente habrás visto algún tipo de análisis de este estilo y bueno en este vídeo veremos que este tipo de infografías son una basura entre otras cosas así que quédate hasta el final y vamos dentro ahora sí welcome nómadas estamos ya en el último vídeo de este curso por fin hoy acabamos el curso de mecánica del ejercicio biomecánica y por fin podemos empezar con el de metodología del entrenamiento así que veremos en este vídeo pues lo que ya hemos dicho muchas veces ya vimos en el en el vídeo de herramientas que veríamos fotogrametría y captura de movimiento ya lo hemos visto veríamos encoders y acelerometría y sensores iniciales ya lo hemos visto veríamos dinamometría y sensores de fuerza ya lo hemos visto hoy toca electromiografía y tensiomeografía por qué hablamos de la electromiografía y tensiografía pues bueno técnicamente yo siempre he dicho que no es muy 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 biomecánica pero yo cuando entré en el laboratorio de biomecánica del INEF lo que había era electromiografía y plataformas de fuerza y bueno pues yo le tengo un cariño especial a la electromiografía y a la tensiomeografía porque bueno con la electromiografía yo empecé a investigar y con la tensiomeografía yo acabé de investigar sí porque yo ya decidí que la tesis iba a ser lo último en este circo de la investigación que iba a hacer respecto a la electromiografía la verdad es que bueno ya lo explicaremos más adelante pero en su día alberto garcía fojeta que en paz descanse ya me dijo a por allá en 2004 que habíamos hecho varias investigaciones que íbamos a publicar lo que teníamos preparado y que se acababa la línea de investigación en electromiografía porque la electromiografía no daba para más lo que pasa es que casi 20 años después pues estamos como estamos las redes sociales están empezando a aprender todo esto así que vamos a ver qué es esto de la electromiografía qué es esto de la electromiografía mira lo pongo en grande y así lo leemos juntos vale electromiografía es el estudio de la función muscular o pretende estudiar la función muscular a través de la señal eléctrica que emiten los músculos y va a ser muy importante el concepto este de señal eléctrica eso es lo que realmente detecta la electromiografía la electromiografía lo que pones lo que hace es poner unos electrodos en la bueno pueden ser de invasión pueden ser unas agujas pero esto se hace en clínicas sobre todo pero en biomecánica no se ponen nunca agujas se ponen en unos electrodos de contactos con unas pegatinas que lo que hacen es detectar esta señal eléctrica así normalmente los electros van a pares pero bueno esto depende del modelo pues pueden ser pueden ser distintos pero suelen ser pares de electrodos que lo que hacen es registrar la señal eléctrica cómo funciona esto pues bueno no tiene más que como veis aquí aquí mismo podéis poner unos electrodos ya veis que están mira lo voy a poner también en grande ves que están a pares si están dos arriba dos abajo y luego hay uno que está un poco más lejos ese es el la toma de tierra eso es un poco antiguo pero si antes debía haber uno normalmente ubicado en una zona que no iba a participar durante o sobre una superficie ósea o old school y no se tendría que decir a veces lo poníamos en la boca que es el sitio la mejor toma de tierra que hay y bueno eso lo que hace es eliminar algunas señales que vienen de fuera como o por ejemplo la luz tenemos en esa época muchos problemas con los fluorescentes porque dan una señal exactamente de 50 hercios y da bastante por saco el tema con la toma de tierra también daba la señal pero la verdad es que mucho menos bueno pues estos electros lo que hacen es a través de un hardware y un software bla llegan a hacer unos estos gráficos de señal eléctrica que eso ya veremos más adelante que más o menos con sus pros y contras correlaciona con la fuerza si digo con sus más o menos porque tiene tienen cositas si me importa de este gráfico que quiero que veáis que aquí hay como tres motores unas pintadas una de amarillo una de naranja y otra de azul y sí que fijaos que haya hay la azul que conecta como a tres fibras y esto esto va a ser importante para entender que sí que no es la electronegrafía porque porque ese es un concepto interesante así que las motoregranas no todas inervan las mismas fibras y ni el mismo tipo de fibra lo cual eso bueno te puede dar muchos errores de entender qué es esto de la del registro electromeográfico primero hay que decir que es la electronegrafía raw data versus la integrada la img si nosotros cuando estudiamos electronegrafía siempre lo hacemos con la de aquí abajo que es la integrada de hecho técnicamente es la primera normalizada y luego integrada normalizar significa pasar todo positivo ves que el raw data es positivo negativo si es una es una onda que va arriba abajo lo primero que se hace es pasar todo positivo y luego lo que se hace es sólo el área así para poder graficar mejor y te sale la típica gráfica de señal eléctrica eso el área es la integral por tanto es la integrada y primero lo que hemos hecho es normalizarla y luego a veces se suaviza es un protocolo así estadístico que lo que se hace es que esta curva pues pues tenga una tendencia más limpia así pero pero técnicamente lo que hay que hacer siempre es integrarlas y normalizar e integrar a partir de aquí cómo se presentan los datos si veremos sobre esta misma diapositiva por así decirlo pues tres estilos y bueno tres pares estilos el primero es y soy súper crítico con esto es el concepto este de columnas versos gráficos porque digo esto pues porque si yo tengo yo presento los datos sólo en columnas como veis aquí a una rosa más bajita y una azul más alta eso puede llevar a confusión porque porque bueno pues porque yo diré vale si en el azul hay más trabajo muscular no es aquello que se activa más este ejercicio se activa más este que el otro vale puede ser que la rosa tenga esta forma que tenéis que veis aquí donde realmente el trabajo pues quizá ha sido algo menor en pico pero mucho mayor en tiempo y la azul pues tenga un pico y el resto no no trabaje tanto lo cual en la exposición a través de de gráficos por milivoltios o por luego lo veremos por el porcentaje de la contracción máxima voluntaria es un poco jugarte así es un poco perderte muchísima pero que muchísima información es mucho mejor ver el gráfico entero por el gráfico entero me permite ver algo de lo que luego hablaremos que es es un patrón de activación si yo puedo ver varios músculos y ver en qué secuencias se activan unos y otros y esto la verdad es que es muy pero que muy interesante de la electronegrafía casi más que lo que estamos viendo una y otra y otra y otra vez en redes sociales sobre este ejercicio desarrolla más el músculo porque la electronegrafía desde sí tío no es verdad lo que está diciendo es mentira me diréis hombre robert pero yo he visto estudios que sí que lo expresan en columnas no vale cuando lo expresan en columnas técnicamente debería debería ser la la mg rms la mg rms es al root min square que es la raíz cuadrada de la media si la red cuadrada media es bueno es un dato que sale de la media de esta activación de esa señal eléctrica se hace este gráfico se hace una media se hace un cálculo que al final es una raíz cuadrada y ese valor es el que te expresan en columnas volvemos a estar con la misma mierda y volvemos a estar con la misma mierda pongo un ejemplo muy similar al anterior si estas este gráfico rosa y ese gráfico azul tienen la misma media por lo tanto tendrán el mismo rms por tanto tendrían la misma columna y diríamos que estos dos ejercicios pues trabajan exactamente igual y producen exactamente los mismos efectos mis 33 o sea en el azul puede ser perfectamente un ejercicio de alterofilia el ejercicio carga alta o muy explosivo donde hay un pico y luego ya no hay trabajo porque la barra ya vas más sola y el rosa pues podría ser un ejercicio con una carga medio baja incluso pues lento y lento lento y continuado decir que estas dos cosas provocan exactamente lo mismo es no tener ni pute de entrenamiento punto fin pelotas y lo cual por favor dejad de hacer el ridículo y poner columnas con el rms diciendo que si esto y esto es comparable y tal porque hay que ver el gráfico entero hay que ver todos los datos a partir de aquí eso sí que no suele haber error todo el mundo lo expresa en porcentaje o casi todo el mundo lo expresa en porcentaje o muchas veces se expresan en los dos valores milivoltios que es lo que realmente te da la electromografía lo que te da son milivoltios si te da milivoltios y luego veremos que también te da hercios pero esto es otra manera de presentar los datos pero te da los milivoltios que es la parte cuantitativa en el eje vertical sí y luego el eje temporal si tú expresas en milivoltios lo que te puede pasar es esto de aquí que este este señor azul pues tiene cuatro en un ejercicio pues está dando una señal eléctrica de 400 milivoltios y ese señor rosa pues está dando una señal eléctrica de 300 milivoltios y dirás hostia el azul está trabajando mucho más que el rosa pues puede que no porque a lo mejor el rosa su contracción máxima voluntaria es de 300 milivoltios y por tanto te está dando un 100% y el azul a lo mejor eran 600 milivoltios es su máximo y por tanto sólo te está dando un 66% lo cual al final lo que te interesa es al revés sí es decir o sea el rosa está trabajando al 100% y el azul está trabajando sólo al 66% aunque los milivoltios te puedan engañar esto de los milivoltios va a personas porque la electromografía capta a través de la piel y por tanto tiene que superar grasa piel etcétera etcétera lo cual lo que te está dando no no es o sea te está dando un valor que pueden ser unidades de electricidad así no 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 tienes que traducirlo directamente a algo significativo algo significativo es realmente medirle en contracción máxima esos milivoltios que te ha sacado en contracción máxima a establecer que eso es el 100% y a partir de ahí podemos jugar y la última la gran olvidada que no sé por qué porque me parece la más interesante es milivoltios contra bueno y hercios o sea magnitud de la señal y frecuencia de disparo lo típico es lo rosa no es ver aquí por ejemplo tendríamos tres contracciones como podrían haber 15 he puesto un gráfico de 3 y ya en donde puedes ver lo que hemos visto hasta ahora los picos de fuerza ya sea milivoltios o un porcentaje de la contracción máxima voluntaria y veríamos también la secuencia activación sin más si estamos siguiendo un solo músculo pues bueno hay una dos y tres picos sin más lo que pasa que estos tres picos podría ser con tres contracciones es raro que pase esto pero si fuese muchas contracciones veríamos que las primeras en a una alta frecuencia o sea el disparo es mucho más rápido y al final la frecuencia es mucho más baja porque porque hay fatiga hay fatiga y las fibras rápidas se van cansando y al final sólo participan las fibras lentas si de manera que la frecuencia de disparo cambia y eso te sirve para para ver la fatiga si aquí lo veis en el científico es exactamente lo mismo pero veis que esto ha pasado de unos voy a hacer en grande de unos 60 60 y pico hercios a unos 30 mira casualmente va a ser 33 si ahora te digo porque casualmente digo casualmente porque las fibras rápidas disparan a más de 66 hercios y las fibras lentas disparan a 33 hercios lo cual esto ha empezado siendo un mixto de de fibras si 60 hercios y ha acabado a 33 hercios y casualmente sería sólo fibra lenta todo el de los de los hercios y las fibras no os lo toméis a pies juntillas porque porque hay un abanico no no es un número exacto sí pero bueno de esta manera te sirve para ver la la fatiga que se va produciendo y eso sí que sería muy interesante nivel de entrenamiento porque así bueno pues detectarías en qué momento tienes que dejar de entrenar porque recordemos que el entrenamiento de calidad si tú pretendes seleccionar fibra rápida o no irte a la fibra lenta no deberías dejar trabajar en rangos donde donde está la fibra lenta trabajando más bueno que me enrollo que no es la electromiografía vale la electromiografía no mide fuerza la electromiografía no mide activación muscular repite conmigo la electromiografía no mide activación muscular lo que mide la electromiografía es señal eléctrica lo puedes ver en magnitud en milivoltios o en frecuencia de disparo en hercios robert pero qué me estás diciendo si todo el mundo habla de activación muscular yo una vez lo resumen también así porque creo que es como más se entiende lo que pasa es que es que no mide esto no mide esto he traído aquí un dibujo de la internet vale un dibujo de red donde tenemos aquí dos motoneuronas y una que conecta a cuatro zonas o sea es un dibujo no temas podríamos llamarlo placa motora y tal pero bueno es un dibujo una de conecta a cuatro zonas y la otra que conecta a la verde que conecta solo dos sí pues cómo funciona todo esto pues funciona que cuando hay un potencial de acción uno si es la que se dispara la roja activa las cuatro las cuatro zonas disparan y eso provoca fuerza lo cual tú no estás midiendo fuerza no estás viendo activación muscular lo que están midiendo es potencial de acción hombre rued pero debemos relacionar no pues no tanto cuando crees porque si en lugar de ésta se hubiese seleccionado la otra hubiese seleccionado la mitad de zonas o placas motoras llámale como quieras fibras llámale como quieras lo cual a lo mejor hubiese desarrollado la mitad de fuerza al mismo número de disparos lo cual hostia decir que estás midiendo activación muscular pues pues va a depender de qué tipo de montón motor ahora está disparando así va a depender mucho lo cual hostia no es bien bien así esto correlaciona cuando estamos en máximos y máximos donde dispara todo dispara todo y ya pero si estamos en sub máximos pues no tanto vale de manera que solemos usar la de trigonografía para correlacionarlo con la fuerza que no entiendo por qué no se usa un dinamómetro y ya pero bueno como es más científico poner cables pues ponemos cables pues de manera que tenemos que la correlación real es en un ejercicio isométrico máximo hay una muy buena correlación de la de tronografía con la fuerza pero ya en su máximo no tanto por el motivo que acabamos de ver así porque te puede engañar depende de cuál se dispare dará más o menos señal bueno se activarán más o menos fibras al mismo número de señal lo cual ya no no furula también pero está bastante aceptado ello lo que vimos es que funcionaba en isométricos un máximos funciona bastante bien pero en dinámicos me me te da una idea te da una idea porque te da una idea no vamos a decir que no sirve absolutamente para nada de tal te da una idea pero es chusquero si es chusquero hostia no entiendo por qué vale volvemos al dibujito de antes al dibujito de antes le he puesto ahora 44 eléctrodos vale aquí vale imagínate pongo sólo dos vale si esos eléctrodos lo que detectan es por proximidad pues dónde qué zona se está activando en base a si dispara una o dispara la otra así en las cosas rojitas o las cosas verdes en el momento que yo me empiezo a mover la piel se desliza sobre el músculo y es posible que estos electrodos que ahora por ejemplo el de arriba de todo está con verde y rojo muy cerca pero que pase a rojo rojo o sea así y o que el que estaba más lejos se acerque a otra placa motora y salte a otra moto neurona entonces cuando hay desplazamiento cuando hay movimiento hay deslizamiento de los electrodos sobre el músculo sí bueno la piel los sobre todos que están en la piel sobre el músculo lo cual te puede cambiar lo que lo que es lo que detecta por debajo de la piel si en estas zonas pues pues van cambiando y ahora va a más de la verde y luego va a más de la roja lo cual tienes un pitote del 15 y es absurdo sacar conclusiones a través de cuando hay movimientos y aparte de que el sistema mismo el propio rozamiento todo lo que sea cable genera también señal o sea todo lo que se mueva mal rollo sí pero pero ya sólo el desplazamiento de la piel ya ya te está alterando que es lo que estás midiendo lo cual sacar conclusiones en este ejercicio de tríceps es mejor que el otro porque la señal no sé cuántos no es verdad no es verdad no es verdad no es verdad te puede dar una idea pero pero no no pretendas hilar fino con esto porque no es verdad así que para qué sirve la electromografía pues mira lo primero la electromografía pues como mide señal eléctrica lo que te va a servir es para saber si llega para saber si hay conexión con el sistema nervioso esto que parece una vez en biomecánica en clínica es muy importante cuando alguien tiene un accidente y pierde bueno vivir y no puede mover algo lo primero que se hace es usted a pues saber si se ha roto la conexión si se ha roto la conexión pues más chungos en nosotros pues bueno pues para medir fuerza en isométricos correcto correcto para hacerse una idea del patrón de activación en un ejercicio vale sí sí pero sin fliparte con la magnitud porque en la magnitud te va a dar error porque ya te digo es sólo por el deslizamiento ahora te puede coger dos unidades motores luego una o sea es un follón lo cual sí que para hacerte una idea pero no te hagas una idea de la magnitud si todos los dinámicos no te hagas una idea de la magnitud y luego algo que no se suele hacer pero que es lo que para mí que es lo más interesante es analizar la fatiga si funciona mejor en isométrico dinámico por lo que acabamos de explicar pero el tema de la fatiga tú puedes ver in situ cómo va disminuyendo la frecuencia de activación y por tanto puedes definir en qué momento quieres parar por todo esto pues el tema de la electrónica grafía pues ya está fin ya 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 está casi todo estudiado o sea no 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 pretendamos sacarle una punta que no tiene vale y ya está venga vamos a ir a la tensiografía y acabamos porque la tensiografía voy a ser voy a ser rápido porque tengo un vídeo de una hora y pico o no ahora no sé cuántas veces sobre sobre mi tesis porque hace poco pues cumplió 10 años la tesis aunque los estudios de la tesis son de hace 15 pero bueno la tensiografía que tiene la tensiografía tiene aquí veis un cacharraco que es un trípode no os asustéis no os asustéis es un es un lo más grande que veis es un trípode que sólo sirve para fijar el sensor donde está el sensor sensor es esta este cacharro que es como vale es eso es un cacharro que es un es como un pistón retráctil si es un como esto como un pistón retráctil entonces lo que pasa es que cuando tú te contraes pum este pistón se mete para adentro sí por lo tanto detecta cuando hay expansión sí porque hay retracción del pistón y luego cuando hay relajación vuelve para atrás y saca este gráfico tan característico en cómo funciona pues algo que os va a llamar mucho la atención es que funciona no funciona con una contracción voluntaria y funciona con en camilla si funciona en ejercicio bueno no no en ejercicio sino que totalmente tú estás estático se te ponen dos electrodos estos electrodos tienen que estar siempre la misma separación está estipulada pero el tema es que se hace seguimiento a alguien bueno que la tensiografía sirve para hacer seguimiento se hace seguimiento a alguien deberías ponerlo siempre exactamente igual es muy importante que el que mide sepa medir entonces más que nada porque se modificaría la magnitud de la contracción no los no los parámetros si no no los parámetros temporales son los mismos pero cambiando a la la lo hemos probado esto cambiando la distancia los otros lo que se modifica lo que cae o aumenta es la la magnitud de la de la contracción del resultado pues bueno lo que hacen esos electrodos es provocar un chispazo de un milisegundo o sea una contracción sí única y el vientre muscular boom crece y decrece y hace seguimiento si el gráfico de este es el seguimiento de este crecimiento aumento de volumen y decrecimiento relajación no te no tiene más que cuáles son los parámetros que sigue bueno los parámetros que sigue aparte de el clásico de cuánto se ha contraído o sea cuánto se ha desplazado el sensor por tanto qué grande ha sido la contracción pues hay un tiempo de retraso tiempo de que tarda en iniciar la contracción un tiempo hasta que llega al pico o un tiempo hasta de mantenimiento de la contracción de mitad a mitad de la gráfica y un tiempo de caída antes de relajación si son estos son los parámetros que mide la tensiografía nosotros añadimos dos más si añadimos dos más que creo que son fundamentales por eso los añadimos que se se han copiado que son la velocidad de contracción obviamente práctica partido por el frontal sí porque pues porque a veces no cambia el tiempo pero sí que cambia la magnitud y por tanto modifica la velocidad si tú dirías a no es igual de rápido dices hombre no subir dos milímetros y subir 10 en el mismo tiempo no es igual de rápido y otro parámetro que añadimos es relativizar el desplazamiento máximo respecto al volumen muscular o sea no es lo mismo tener una gran pierna que una pierna pequeña si 10 milímetros o una pierna pequeña es mucho 10 milímetros en una pierna muy grande es poco lo cual también era otro otro otra variable que añadimos sin más estoy yendo rápido porque hay un vídeo colgado que explico todo esto mucho mejor al final a que sí que no es la tensiografía pues a ver la tensiografía estima estima las capacidades contractiles desde la situación basal desde el tono ojo con la palabra tono todo no tiene nada que ver con la definición si no tiene nada ver con el fitness tono es aquella contracción que hay basal si aquella contracción que tenemos basado lo digo porque aún hay profes en la universidad sí de encima de tendencias al entrenamiento que hablan de ejercicios para tonificar y adiós al lío estimas capacidades contrates a través de medir esta magnitud entre comillas de la contracción o sea del incremento de volumen en relación al tiempo si hostia entonces que vive no me de ni fuerza no mide función muscular sólo mide la reacción a una descarga externa o sea no mide ni a una contracción voluntaria siempre mide a una conducción involuntaria provocada por un cacharro hostia robert entonces esto es una puta mierda porque porque claro no 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 puedes medir rendimiento porque no puedes disociar el sistema nervioso del músculo tienes toda la razón pero esta que es la gran crítica a la vez es la gran ventaja porque porque si tú quieres medir rendimiento tienes que medir rendimiento no hay más no puedes disociar lo del sistema nervioso la técnica de todo esto no lo puedes asociar si lo que pasa es que una vez tú tienes unos datos un rendimiento que no te cuadra por ejemplo tienes que saber por qué entonces ahí es donde empiezas a desgranar y hay que intentar separar las cosas no funciona porque no sabe hacerlo no funciona porque su sistema nervioso está fundido no funciona porque el músculo está fundido no funciona porque el músculo está como una piedra y no hay manera de que se contraiga no funciona porque y ahí es donde entra la tensiografía o sea coge el bistec y lo analiza aislándolo de casi aislándolo del sistema nervioso para que veáis ejemplos datos de mi tesis tal cual cogidos es un ejemplo solo ejemplo tras una fatiga aguda pues veis que él el desplazamiento cae y la velocidad de contracción también cae porque porque una fatiga aguda lo que provoca es que el músculo esté súper tenso entonces no tiene capacidad de contracción sí y encima también se volvía más lento si esto claro esto es esto un músculo que no tiene capacidad de contracción encima es lento y riesgo de lesión bueno esto lo puedes hacer durante una sesión si se puede es bastante rápido hacer un los tres de tensiografía son muy rápidos de hacer porque es ponerlo para disparas papá pack y en un minuto está hecho lo cual tú podrías hacerlo entre de hecho lo hicimos entre entre series de entrenamiento y tal y vimos cosas bastante interesantes que distintos protocolos provocaban distintas cosas y la verdad es que podías monitorizar la fatiga en directo serie tras serie lo cual eso es muy interesante más allá que esto lo que sea sólido hacer porque muchos equipos de fútbol y de básquet tienen tienen un tensiografía lo que suele hacer es el lunes después de partido pues cogen a todos los deportistas les les pasan por las piernas y dicen hostia tú tú él todavía no ha recuperado tienes el tono muy alto y encima es lento lo cual hoy no puedes entrenar con el resto hoy te tengo que hacer otras cosas pues una recuperación o no sé qué o no sé cuántos hostia tú estás un fire tú para lante si tú va a entrenar a tope y es un buen mecanismo para tomar decisiones otro ejemplo pues vimos también en otro estudio si en distintos tipos de estiramiento hola hay distintos tipos de estiramiento gracias si esto son datos de hace más de que el estiramiento pasivo lo que provoca es pues una disminución del tono por tanto tú lo que veías es que el músculo estaba mucho más hablando y hacía una contracción pues mucho más grande pero mucho más lenta si es porque bueno estaban relajados es lo que tiene estar relajado está relajado tienes más margen de contraer porque está relajado pero eres lento lo cual bueno algo que ya sabemos si haces estiramiento pasivos pues pues los músculos se va a relajar y va a ser más lento chimpún y ya está y nada más y ya se ha acabado este curso ya se ha acabado este curso yo te agradecería mucho que bueno pues que yo que sé que invites un café invítame un café hay gente que todos los vídeos que le molan me invita un café y esto es puta madre es puta madre primero porque me motiva o sea los likes me motivan los superlikes que no habéis dado ninguno me motivaría mucho más pero si me quieres motivar de verdad hace patrón que por un euro al mes pues bueno uno vas a salir aquí en los vídeos y a mí me vas a ayudar y si no te apetece salir de esta plataforma porque ostia ir a patrón ostia son tres clics y esto es muy cansado pues aquí abajo tienes un un irme que es como un patrón en dentro de youtube así que no seas mamón y ayuda un poquito y nada más siguiente vídeo técnicamente siguiente vídeo va a ser un poco el el índice de este lo cual el siguiente vídeo no existe técnicamente pero ya siguiente siguiente ya empezamos con el curso de metodología del entrenamiento y bueno pues nada más nos vemos nos vamos viendo por aquí seguirme en las redes porque saco visitas en instagram no mucho que no me gusta pero pero saco carruseles interesantes y nada que recuerda que el que no entrena se desentrena chao pescao